¿Y quién dijo que éramos el sexo débil? Ay, 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 jajajay Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Allá andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi piso a la escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dio principio la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería A mí se me hace que esta María Era de Sinaloa ¡Ay! Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero Que fue el padre de María Lo ven a Dios en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Resentí que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería